¿Qué pasó? ¿Tenemos algún problema? Siempre hay. ¿Y qué? ¿Qué hace? Usted sabe que yo sé cuándo viene la tormenta por el olor del viento, ¿me entendió? Clarito, Saúl. ¿Y dónde está sintiendo esa tormenta? Bueno, todavía llovina, pero arrecia. ¿Y qué quiere que haga? Usted sabe. Usted sabe que el agua es fría, fría. Y el calor es caliente y yo necesito mucho calor. ¿Cómo que le voy entendiendo? Yo necesito que usted me le pegue candela a unos pajonales que están cerquitos y caladitos hacia el ladito de la casa de Virgilio Sarmiento, ¿me entendió? Sí. ¿Y qué pasa si el viento sopla y el fuego coge para donde no es? Entonces no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a quedar nada? Y eso es lo que yo quiero. Que el fuego se lo lleve todo y acabe con tu y tico, Julio. ¿Y usted sabe lo que es tu y tico? Todo, Julio. Porque no quiero que quede nada. Tu y tico que la quede quemado. ¿Me entendió? Una mirada de tus ojos ¿Qué vale más? Buenos días. Buenos días, señor Camilo. Qué bueno que se levantó. Así desayunan todos juntos, ¿le parece? No, Estilita. Gracias. No me sirva. Yo ahora voy a los canellas. Tengo que enviar un cable para Erika, notificándole mi regreso. Perdón. Me parece muy bien, Camilo. Su lugar está al lado de su esposa. Eso lo sé, Leonor. Pero mi decisión también implica la venta de la hacienda. Entonces, ¿ya lo decidió? Hermana, yo sé lo que significan estas tierras para usted. Pero créame, es la mejor opción. Si esa es su última palabra, yo me acogeré a su decisión. Pero no me imagino viviendo en otras tierras. ¡A Camilo! ¿Qué pasó? Camilo. Ayúdeme, Camilo, que se me mueren muchachas. Ay, Dios. Y me dice a Tanacho que venga que yo tengo que hablar algo importante con él. ¿Vale? Vaya, pues. Alerio, espera un momento. Vaya. Antes de irse, aliste la carreta que voy a salir. Vaya, pues. ¿Usted por dónde va tan temprano? ¿Qué llevo ahí? Eh, eh, una, una ropa que me voy a decir. Se la voy a dar al, al padre Francisco para que se la dé a los niños necesitados. Y luego voy a ir a casa de mis padres. Está bien. Pero vaya y regresa antes que anochezca, ¿oíó? Vaya, pues. Que no es conveniente que se quede en esa casa después que oscurezca. Que yo lo venía viendo demasiado tranquilo para lo travieso que eres. No quería comer y cada día estaba más pálido. Ay, después se nos desmayó y de ahí para adelante no despertó más. ¿Y cómo lo ve, Camilo? Mire, consenso. Escúchame algo. A usted no le puedo mentir. Su hijo está muy mal. Tenemos que correr a la botica. Esa botica está desabastecida. Nunca tiene nada. No, y si no conseguimos nada, pues habrá que mandar a preparar la fórmula a Camorucal. No perdamos más tiempo. Vamos. Guarda, lleva pocos peones para el recado esta noche. Usted sabe que es un hocico cerrado. No entra el mosquero. ¡Fenita! ¿Qué está haciendo usted ahí escuchando lo que no le importa fuera de aquí, pues? ¡Fuera, pues! ¿Por qué no me pregunta? ¿Por qué lo hace? Si usted le quema la casa a esa gente no va a tener para dónde ir. Bueno, pero yo tengo mis razones. Usted haga lo que yo dijo y ya. ¿Se entendió? Así será. Así será. Después de esta noche no puede quedar naitica de la casa de Virgilio Salmón. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! Arano, me voy a hablar un asunto muy importante y tiene que ser ahora mismo. Si yo hubiera sabido que usted venía tan temprano le hubiesen mandado a hacer un desayuno. Esta noche no es una visita cordial, me voy a plantearle un asunto que no puede esperar. ¡No eché pa' afuera, pues, ya que está tan apurado! ¡Ve, ve, 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 ve! Vengo a pedirle que acabe de una buena vez con la infelicidad de mi hija. Vengo a exigirle, me dejaron que deje en libertad a Isabel. El cachorro estaba muerto y mi amor revivió un bebedizo. Ay, ¿dónde está ella? Hace mucho que no la veo. No sé. Se fue pa' la sabana a buscar la hierba pa' curar los males de cuerpo y alma. Blujería, poca. Eso es lo que hace su madre. Se aprovecha de las personas ignorantes para sacarles dinero. Débese eso para allá. ¡Mira, madre! Ella le dijo que viniera. No, 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 yo vine por voluntad propia. Pero qué casualidad. Porque ella vino a decirme lo mismo. Y usted no tiene nada. Usted no tiene cómo exigirme nada, mi Isabel. Yo soy el papadre de Isabel. Y tengo el derecho de defender a la vida. Pero ella es mi mujer. Y es la madre de mi hijo. Escuche, por favor. Mire, yo... Mi tierra, mi hacienda... Ha dado frutos estos años. Y tengo un capital... Con el cual puedo asaltar... Mi deuda, usted... ¿De qué me quiere decirme? Yo le pago lo que le debo... Y usted deja libre a Isabel. ¿Y usted me va a pagar con mi dinero? Porque esa hacienda es mía. Todo lo que hay en esa hacienda mía, desde usted hasta mi cegra, todo me pertenece. ¿Qué? 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 ¿Qué estáis diciendo? Lo que oyó, don Virgilio, lo que oyó. Porque yo nunca liberé esos documentos, ¿sabe? Y no lo hice porque lo dejé trabajar para no mantenerlo. Así que usted no tiene nada. No tiene tierra. No tiene dinero. No tiene nada. Y no hay nada sobre la tierra y el cielo. Que me vaya separada de la mujer mía. Y mi hijo se entendió. Si no haber sido por usted, de ese tablón me habría partido la cabeza. Muchas gracias. No fue nada, padre. Bueno, tengo que irme. Mucho gusto. Alirio. Y si me necesita, me puedo conseguir la hacienda de lo Bejarano. ¿Usted trabaja allá? No, Saúl Bejarano es mi papá. Don Virgilio. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, sí, mamá. No, Saúl Bejarano es mi papá. No, acá sí puedo escucharla tocar. Me lo puso, padre, pero está en buenas condiciones. Espero que le sirva a otros niños. Se lo agradezco en el nombre de ellos. Que Dios la bendiga. Amén, padre. No sabe cómo necesito que Dios se acuerde de mí. Isabel, si por alguna razón usted necesitará desahogarse, sientase en libertad de hablar conmigo. A veces la confección ayuda a aliviar las penas. Gracias, padre. Pero nada puede aliviar la carga que me tocó en esta vida. ¿Y qué será lo que Bejarano quiere hablar conmigo? No sé. Mi papá solo me dijo que viniera a decirle que fuera para allá para la casa, pues. Ajá. Bueno, usted va y le dice que yo hoy, hoy no puedo ir para allá. Que tengo que atender una gran cantidad de asuntos. Pero asuntos muy importantes. Lirio, ¿qué hacía usted por aquí? Vine a hacer un mandado a mi papá cuando... Ah, qué tonta soy. ¿Y por qué hice eso, Carmelina? Bueno, pensé que usted había venido por mí. A disculparse por lo mal que se había portado conmigo. Estoy muy agradecido por su ayuda para los niños pobres. Es muy poco para las necesidades de este pueblo, padre. Ni siquiera tenemos una escuela. Hacen falta tantas cosas. Pero no podemos perder la fe. Tenemos que unirnos todos para rescatar a este pueblo de la barbarie. Yo haré todo lo que pueda. Cuente conmigo. Que Dios lo bendiga. Camilo. Usted no se va de aquí hasta que yo diga. Lo que pasa es que... Tengo que llevarle la respuesta al señor Atanasio a mi papá. ¿Y esa respuesta no puede esperar? Ay, mira que la casa está solita. ¿Ve? Que yo lo hago reír. En cambio, Teresa Rivera siempre lo pone triste. No me hable, Teresita. Teresita, Teresita, Teresota, diría yo. Porque siempre andé inflada. Recordándole que ya es una muchacha de ciudad y usted un campesino. Pero sabe una cosa. A mí no me importa que usted no haya estudiado. Ya está bueno, ¿no? Pero que usted me dijo que... Sí, lo que yo le dije es verdad. Pero usted no se puede volver loquito con eso, Lirio. Además, usted tiene un recado que llevar. ¿Cierto? Bueno, vaya pues, vaya. Vaya, vaya y luego nos vemos, ¿sí? Lo voy a estar esperando yo. Vaya pues. No sabía que estaba en el pueblo, Camilo. Gusto en verlo. Debo ir. Isabel. ¿Qué le pasa? Nada, solo que no creo que sea conveniente que nos vean hablando. ¿Y eso por qué? ¿Su esposo le prohibió que hablara con la gente? No, no es eso. Solo que... Que todo es pesado. Su diario. Lo recuerdo perfectamente. Él mismo. Solo que ahora escribo sobre mi hijo. Isabel, yo quería preguntarle algo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue así llorando de la fiesta del cumpleaños de su hijo? Me sentí mal. Me resulta muy extraño porque... Era el cumpleaños de su hijo, estaba con su esposo. Se supone que debería estar feliz. Mi felicidad no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿Y si eso fuese a usted qué le importa? Sí. Es verdad, no debería importarme. Pero estaba recordando cuando usted me dijo que iba a olvidarme para convertirse en la feliz esposa de Bejarano. Y para ser honesto, yo no la veo feliz. ¿Usted qué sabe de mi vida, Camilo? Ahora sí me disculpa. Es tarde de huir a casa de mis padres. Esabel, espere. Tal vez yo no sepa nada de su vida. Pero en su mirada veo una mujer muy infeliz. Camilo, por favor. Está bien. Vaya a casa de sus padres. Tiene toda la razón. Yo no le importo y no debería importarle lo que digo. Ya usted ha escogido su propio destino. ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida? O que me dejes una herida que vale... Que vale más... Que vale más... Una... Porque yo nunca le hice un documento, ¿sabe? Y no lo hice porque lo dejé trabajar para no mantenerlo. Así que usted no tiene nada. No tiene tierra. No tiene dinero. No tiene nada. Y no hay nada sobre la tierra y el cielo. Que te vaya separada de la humanidad. Y mi hijo se perdió. Una... 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 Farsa. Una... Ver... 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 Farsa. Es lo que ha sido... Mi... Vida. ¿Qué pasa? Mi... Mi... No, no, no. 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 Se han abierto de nuevo todas mis heridas. Volvió a verlo después de la fiesta de Javier. Sí, lo vi. Pero no puedo evitarlo, mamá. No puedo evitar verlo, saber de él. Isabel, usted es una mujer casada. Sí, yo sí. Pero aunque me negase a verlo, mamá, todo este lugar, todas estas tierras están llenas de Camilo Rivera. Aunque no lo vea, lo siento, mamá. Lo respiro. Aunque no lo escuche, siento su presencia. Ay, Dios mío. Ese joven nunca debió regresar a este pueblo. No culpa a Camilo, mamá. Soy yo, soy yo que estoy confundida. ¿Y qué es eso, Isabel? ¿Ese no es su diario? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Usted debería votar ese diario. No, mamá. Al menos así de vez en cuando puedo leerlo y recordar que alguna vez estuve suena. Que fue feliz. Yo creo que debería irme. Debería no estar impaciente. Ay, a que Dios me la bendiga. Y recuerde que esta siempre va a ser su casa. No, no, ¿le huele a quemar? Sí. Qué raro. ¿Matea? Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios. Dios, ¿qué pasa? ¿Qué? Miña, 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 se quema la casa. Ay, por Dios. Se quema la casa. Y a usted, ¿qué le pasa? ¿Qué anda con esa sonrisa tan misteriosa? Lo que pasa es que hice un negocio bueno, Romano. Compré unos animales baratos y de calidad. Negocio bueno hace usted todos los días. Este debió ser muy bueno, en verdad. Así que, si necesita celebrarlo, compartir conmigo. Yo siempre estoy disponible para usted, Saúl. Pejarano. Yo supe que usted me había mandado a llamar, pues. Yo lamento mucho no haber podido llegar a tiempo porque le... ¿Y usted qué hace aquí? Vaya y sírvame un trago. ¡Muébase! Bueno, entonces yo... ¿Qué pasa es que yo a mi socio no le fallo? Y me encabrita que yo lo busque y no lo consiga por ningún lado. No se lo tome tan así. Venga conmigo. ¿Cómo le fue? Está listo el encargo. Yo lo fui a buscar para la casa para decirle, pero... Como no estaba, imaginé que estaba aquí. Lo vino a buscar para acá. ¿Isabel estaba en la casa? No. No estaba. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Ya se me deja! Hay que tratar de hacer lo que se pueda. No hay tiempo, no hay tiempo. Acá no se tú. ¿Dónde está, Virgilio? No hay que tutuar. Cuidado. No hay que tutuar. No, no hay que tutuar. No, 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 mamá. Yo lo busco. No, Isabel, cuidado. ¡Vamos! ¡Virgilio! ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, ¿dónde está! ¡Virgilio! 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 No te han ocultado por ningún lado. Su mamá, ¿dónde está la niña Eugenia? ¡Mamá! ¡Mamá! No puedo encontrar a Virgilio en ninguna parte. Mejor voltear a la casa, tenemos que salir de aquí. No tenemos que encontrar a Virgilio. No hay tiempo, no hay tiempo. Ya hablamos de ti hasta que te nos vea encima de la casa. Si vendemos la hacienda, usted va a tener que viajar a la capital, Leonor. Yo siento que ese es el momento para que usted le dé un cambio a su vida. Mi vida es aquí, Camilo, en estas tierras. Por favor, reconsidere lo que va a ser. Yo no puedo dejarla sola, Leonor. Déjeme aquí, Camilo. Usted tiene otra vida. Lejos de aquí, con su esposa. Pero para mí no hay más nada que estas tierras. Extraño. ¿Qué cosa? Ya a lo lejos hay como un resplandor. Pues, es un incendio. No, no puede ser. De ese lado están las tierras de los padres de Isabel. Están avisando que la casa de los Sarmiento se está quemando y que está pidiendo ayuda de las haciendas vecinas. ¡Isabel! ¡Camilo! ¿Para dónde va? ¡Camilo! ¡Ya! que se ha dado de la vida. ¡Eurelia! 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 ¡El piano! ¡El piano de mi vida! ¡Aquí te lo que se ha robado! ¡Por lo menos! ¡El piano! ¡No sé dónde está el cuadro, señora! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡No lo encuentro por ninguna parte! ¡No lo encuentro en el piano! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo encuentro en el piano! ¡Espera, Isabel! ¡Isabel! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Isabel! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, apuntártenme! ¡Papá! 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 ¡Papá, apuntártenme! ¡Papá! 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 ¡Papá, no lo escucho! ¡Papá! ¡Papá, dónde estás? ¡Respóndeme! ¡Papá! ¡Isabel! ¡Papá! ¡Isabel! ¡Papá, dónde estás? ¡Isabel! ¡Papá! ¡Isabel! ¡Papá, por favor! ¿Dónde estás? ¡Vamos a seguir! ¡Papá! 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 ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Camillo! ¿Dónde estás? ¡Dígame dónde está la encarna! ¡Camillo! ¡Isabel! 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 Isabel, 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 Isabel... El... el piano... El... el... el piano... Camilo no debió ir a esa casa. Es un peligro. Camilo sabe lo que hace, Leonor. No le va a pasar nada. ¿O es que es otra cosa lo que le preocupa? No. Simplemente que Camilo cada vez más se preocupa por las cosas que pasan en este pueblo. Y la verdad es que yo quisiera que se fuera lejos de aquí. Que regrese con su esposa. ¿No será que lo que le preocupa es Isabel? Dios, Teresita, yo no había pensado en eso. Leonor, deje de atreverme como una niña. Usted sabe tanto como yo que Camilo sigue amándola. Camilo. ¿Mamá, qué pasó? Está bien, hija. Ya, ya, ya. Tranquila. ¿Dónde se va a recuperar? Ya, ya. ¿Mi papá? ¿Dónde es mi papá? Aquí está la mata húmeda. Ya, voy a buscarlo. No dejen que se le va. Camilo, tenga cuidado. Yo no la dije a usted. Te llegaron temprano a casa. ¿Dereza? ¿Dereza? ¿Quién está ahí? ¿A Liria? ¿Cómo se atreve a reclamarme en este momento? Deje a mi papá. A mi hija, por Dios. Tengo un poco desconsideración. Te voy a enseñar que el que manda en la casa soy yo. No me importa nada de lo que le dejaran. Mi papá está dentro de la casa. ¿Dónde está en la casa? Sí, pero no se preocupe. Ya Camilo Rivera entró a salvarme. Estuve pensando en usted todos estos días. Y quería verla. Por eso estoy aquí. Esta no es hora de hacer visitas. Además, no tengo ganas de hablar. La casa de los Sarmiento se está quemando. Mi hermano está allá. Teresita. Cierre la ventana. Dígame algo. ¿Por qué usted está tan cambiada conmigo? No sé a qué se refiere. Usted sabe. Al principio se reía conmigo. Y ahora ni siquiera me mira. Mira, Lirio. No sé por qué insiste tanto en hablar conmigo. Pero ya que lo hace, quiero que sepa que no me interesa su amistad. Dentro de poco yo me voy a ir de aquí y ni siquiera me voy a acordar de usted. Está bien. De todos modos que usted no quiera hablar conmigo, yo le hice esto para usted. ¿Para mí? ¿Y por qué? Bueno, porque sí. Porque me provocó. Y aunque este se vaya lejos de aquí, yo sí lo voy a recordar toda mi vida. Toma. Haz lo que quiera con ella. Es suya. La sabana se acurruja entre la noche que me tienta a pensar de nuevo en ella. Papá. ¡Virgilio! 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 ¡Virgilio, por favor conteste mi papá! No fue por escuchar. El peligro está muy grave. ¿Pero qué hacemos? Aquí no hay hospital. ¡Lléveselo a la casa! ¡Lléveselo a mi casa! ¡Vamos a mi casa! ¡Lléveselo a mi casa! ¡Lléveselo a mi casa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mi casa! ¡Vamos! Pobre mujer. Sí, señora. Permita. Tanto dolor y tanto miedo por la gravedad de su hijo y sin poder protegerlo de la muerte. Debe ser muy grande el amor de un hijo. Pero eso nunca lo sabré. La vida no es justa, tío. Al menos conmigo no lo ha sido. ¿Por qué lo dices? Por todo, tío. Es que... Es que parecerá que siempre tengo que pedir permiso cuando algo me gusta. Mire, nada está hecho para mí. Bueno, trabajo en este chiquero, sí. ¿Por qué está tan triste, Alirio? ¿Qué le pasa? Es que no entiendo a las mujeres. Ah, ya sé a qué se refiere. Usted está hablando a la hija de Atanasio, de esa. Carmelina, no. Bueno, que esa a veces tampoco la entiendo, pero... Ah, ya. Usted está hablando de... de la muchachita esa. De la de la capital. Es que cuando llegó me hablaba. Mira, hasta se reía conmigo, pero... Pero no sé, así sí, sin que pasara nada, pues... Ya ni me habla y... Corre cuando me ve... No sé, como si oliera mal. ¿No será que lo vio con Carmelina? No, y si ni siquiera sale de su casa. No, y lo peor de todo es que... Es que no dejo de pensar en ella. Pasa pa' dentro, pues. Pasa pa' dentro. Hay que llevarlo a algún lugar donde pueda examinarlo. Palirio, llévalo arriba. Cuidado. Llévalo, pues. Cuidado, por favor. Cuidado, pues. Cuidado, pues. No ha habido mejoría desde anoche. Me temo que ya no hay mucho que se pueda hacer por él. No digas eso, Camilo. Papá, por favor, resista. No se nos vaya. Camilo, por favor, no deje que se muera. Isabel, su padre necesita atención especial. Lo único que pueden hacer en este momento es pedirle a Dios por su vida. Bueno, porque sí, porque me provocó. Y aunque usted se vaya lejos de aquí, yo sí lo voy a recordar toda mi vida. Es una desconsideración. Lo que hizo su hermano no tiene otro nombre. Pasar toda la noche fuera de la casa y ni siquiera tener la delicadeza de avisar. Bueno, Leonor, pero había una emergencia. Tal vez hubo algún herido. Camilo es médico. La medicina no tiene nada que ver. Señora Leonor. Sí, dígame, Stilita. Uno de los muchachos regresó de casa de los Sarmiento. ¿Le pasó algo a Camilo? Contéstenle. No, no, a él no, pero la casa se incendió por completo y don Virgilio está muy grave. Su hermano lo está atendiendo. ¿Se da cuenta? ¿Y dónde estaban los canelles? No, en casa de Saúl Bejarano. Parece que a don Virgilio le llegó la hora. Que ni siquiera el mediquito va a poder salvarlo. ¿Qué hacía Camilo Rivera en el incendio? Parece que había un poco de gente de los alrededores. Estos de los vecinos pidieron ayuda. Y él era uno de los voluntarios. Ya veo. Por ahí supe que se quemó toda la casa. Completica. Contó y lo que tenía adentro. Eso... Eso es lo que usted quería, ¿no? Esa gente se quedó sin casa donde viví. Lo que va a hacer... Lo va a mandar lejos de aquí. Hagan eso. Más bien los quiero ser quititas. Se quedan aquí en mi casa. Así Isabel no tendrá que salir de mi casa para ir a visitar a su padre. Ni a ningún otro lado para vivir... ...que no sean esta casa mía. Camilo, ¿y si lo lleváramos a Camorucal? Ahí hay un hospital, podríamos intentarlo Moverlo en su estado sería fatal Ay, Dios mío Isabel, tal vez debería buscar al padre Francisco No, Matea, no me pida eso Matea tiene razón, hija Esperemos que Dios no se lo lleve, pero debemos estar preparadas Usted me entiende, ¿verdad? Isabel, ¿tando vos te están deprisa? Ahora no, dejarán Ahora no, ¿qué? No me hable así, que yo lo único que quiero es preguntarle ¿Cómo sigue su papá? Está mal, mi papá está muy grave ¿De verdad? Usted no sabe cuánto lo siento aquí ¿Y qué dice el médico que se va a mejorar? Eso es lo que todos deseamos, permiso ¿A dónde va usted? Al pueblo, a buscar al padre Francisco O sea que la cosa se está complicando Ahora no, hija, no Déjeme salir ¿Qué es ese aquí? Isabel, yo le voy a hacer un favor Yo le voy a mandar a buscar puristas Pero usted no me sale de aquí, de la casa ¿Se entendió? Camilo, usted arriesgó su vida Por mi hija y por mi esposo Yo tenía que hacerlo, señora No, no, no tenía que hacerlo Y sin embargo, gracias a usted Isabel está a salvo Y Virgilio, aunque corrió peor suerte Está vivo Yo lamento no haber podido hacer mucho más Sin embargo, hizo bastante Pero Quisiera pedirle algo ¿De qué se trata? Discreción En cuanto a Isabel ¿A qué se refiere? Usted arriesgó su vida por salvarla Y Puede que Alguien no Sepa interpretar bien lo que usted hizo por ella ¿Me entiende? Sí Entiendo Alguien como Ovejarano No se preocupe, señora Yo seré discreto Con su permiso Camilo Gracias ¿Cómo sigue mi papá? Igual ¿Ya se va? Camilo Quería darle las gracias Por lo que hizo por mí Por mi papá Porque a pesar de todo Solo eso Gracias Yo pensé que había ido a buscar al padre de Francisco Sí Iba a hacerlo Pero Ovejarano envió por él Entiendo Yo debo marcharme Regreso luego a ver cómo sigue su papá Camilo ¡Gracias! 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 ¿Qué vale más una mirada de tus ojos? ¿Qué vale más en el camino de la noche? ¿Qué vale más si mi razón desorientada fue esta canción desesperada? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más de la triste del camino? ¿Qué vale más la salvación de mi destino? ¿Qué vale más si presentirte ya perdida? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Nada comparable contigo Nada con tus labios nocturnos